Después de dos meses de protesta en contra del proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, los habitantes de la comunidad de Mogollé Viejo perteneciente al municipio de San Juan Quichicobi, Oaxaca, fueron desalojados por diversas corporaciones de seguridad durante la mañana de este viernes 28 de abril. Durante el operativo de desalojo participaron elementos de la Guardia Nacional, la Marina Armada de México y la Policía del Estado de Oaxaca, quienes acudieron al lugar donde mantenían la protesta a los pobladores y de inmediato comenzaron a retirar las pancartas, lonas y la barricada que obstruía los trabajos de la modernización de las vías del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Durante el operativo fueron detenidos seis indígenas mijes que participaban en las protestas y que por algún momento se resistían del desalojo, por lo que fueron subidos a las patrullas de manera violenta. Los detenidos fueron María Magdalena Martínez Isabel, Fernando Hernández Gómez, Adela Severo Teodoro, Esperanza Martínez Isabel, Elizabeth Martínez Isabel y Eleodoro Martínez Isabel. Ante esta incursión violenta de las fuerzas públicas, la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo de Tehuantepec emitió un comunicado para informar que sus compañeros y compañeras detenidas fueron golpeados de manera violenta por parte de los elementos de seguridad y se encontraban incomunicados ya que se desconocía el lugar donde fueron llevados. Durante el operativo, el campamento que habían instalado los manifestantes fue destruido, y reportaron que algunas de sus pertenencias fueron robadas. Además, exigieron la liberación de los detenidos. Los indígenas mijes habían cumplido dos meses de protesta exigiendo que se les diera atención, debido a que los trabajos de ampliación y modernización de las vías del ferrocarril afectaban sus viviendas. Con imágenes de Andrés Miramontes, reportó para Meganoticias, José Luis López.